¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? En ese libro se publican varios artículos, algunos escritos por nosotros mismos, los integrantes de la Asociación AUKE y también invitamos a otras personas de institución académica o otras organizaciones de la sociedad civil a dar también su punto de vista, sus reflexiones en torno al papel de las organizaciones de la sociedad civil en este contexto actual del estado de Veracruz y del país y a futuro. También en ruedas de prensa dan a conocer el evento como cada año se lleva a cabo aquí en Jalapa, La Noche de las Estrellas. Existen dos sedes donde está Tuxpan y Jalapa. Habrá talleres y conferencias. Es lo que es el Biomimic, que es el clóster científico que está a un costado de lo que es el jardín botánico del INECOL. Así es, es la primera vez que vamos a hacer este evento junto con otro. En la mañana por el día va a ser el evento de Casa Abierta, que lo está organizando el INECOL y ya posteriormente a partir de las 5 de la tarde se empezaría Noche de las Estrellas. Cabe mencionar que Noche de las Estrellas va a ser por primera vez en un lugar, en un recinto de esta magnitud, que es uno de los más importantes que hay en Latinoamérica. Entonces va a ser un evento en conjunto con el INECOL y vamos a estar fusionados con el evento también de Casa Abierta del mismo instituto. Y el evento del INECOL empieza a las 9 de la mañana. Casa Abierta empieza a las 9 de la mañana y posteriormente Noche de las Estrellas empezaría a las 5 de la tarde. El día 3, este sábado, 3 de diciembre, el próximo 3 de diciembre, va a ser en el próximo. Y el día de hoy fueron tomadas las instalaciones de la dirección de telebachilleratos por maestros de telebachillerato y esto porque han sido engañados por los directivos. Y el día de hoy se llevó a cabo una marcha y un evento y esto en conmemoración del 132 aniversario de la Benemérita Normal Veracruzano. ¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy se llevó a cabo la inauguración del nuevo edificio del IPAX en la zona centro-sur de la capital de aquí, Jalapa, donde acudió también el gobernador interino, Flamino Ríos. La seguridad y tranquilidad de los ciudadanos es la primera razón del Estado. Los veracruzanos quieren que sus hijos vayan a la escuela o a jugar a un parque sin miedo. Los empresarios quieren abrir muy temprano sus negocios y cerrar las cortinas en la tarde-noche y sin ningún sobresalto. Todo esto debe ser un Estado donde se respete a la ley y a las instituciones. Un Estado en el que haya inversiones más y mejores empleos. Pero para que haya inversiones y mejores empleos se requieren dos elementos fundamentales. Seguridad pública y certidumbre jurídica. Iniciamos. Uno, dos, tres. Y también acudió a esta inauguración el fiscal Luis Ángel Bravo, donde habla acerca de las desapariciones que existen en Veracruz y que van a continuar las investigaciones. El único resultado que ellos van a admitir como válido es que aparezca su familiar. Pero para poder lograr eso necesitamos trabajar en las investigaciones. Y de eso yo creo que no hay duda. Cada mes, cada semana y cada día trabajamos reunidos con ellos para trabajar sus asuntos y lograr ubicar a sus familiares. En algunos casos se logró. En otros lamentablemente sigue todavía pendiente por lograrse. Pero estoy seguro que quien sea el nuevo fiscal por disposición del Congreso veracruzano, pues trabajará con ellos con gran ahínco para obtener resultados positivos. Le queda el caen, amigos del portal. Esto ha sido todo por este día. Nos vemos mañana con más información. Ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. Hoy es el último día del gobierno priista aquí en Veracruz, en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Hoy es el último día del gobierno priista aquí en Veracruz, en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Hoy es el último día del gobierno de esa administración de artista y esperamos que para el futuro no vuelva a repetirse una historia como esta. Pasando a la información nacional, tenemos que México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera, sobre todo en el sector de infraestructura, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, luego de que la empresa Carrier, especializada en la fabricación de equipos de aire acondicionado, anunciara que no concretará su inversión y traslado a México, debido a que logró un acuerdo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La Procuraduría General de la República logró el regreso de 421 millones de pesos al erario de Veracruz. El titular de la dependencia, Raúl Cervantes Andrade, indicó que las investigaciones que se realizan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siguen y que el monto que se prevé recuperar podría llegar a los 700 millones de pesos. Esta mañana el gobernador electo, Miguel Ángel Llunes Linares, dio a conocer su gabinete. En unas cuantas horas iniciará no solo un nuevo gobierno, comenzará una nueva etapa, una mejor etapa en la historia de Veracruz. En esta etapa será crucial la actividad del gobierno del Estado. Por ello, he decidido invitar a formar parte de este gobierno a veracruzanas y veracruzanos comprometidos con el cambio que Veracruz espera y que Veracruz merece. A veracruzanas y veracruzanos que, al igual que yo, aman profundamente a su Estado y quieren que Veracruz salga de la crisis. A veracruzanas y veracruzanos que tienen capacidad, experiencia, talento y el conocimiento suficiente para enfrentar el reto de gobernar Veracruz. Todas y todos quienes han sido convocados a integrar este gabinete del cambio, este gabinete de la alternancia, cumplen con los requisitos constitucionales y legales. Pero cumplen también, y eso es básico, con el compromiso de una conducta, de una vida honesta, de una vida transparente, de una vida sin mácula. Me da mucho gusto que todos ellos hayan aceptado. Y me da mucho gusto también poder informarle al pueblo de Veracruz que este gabinete es un gabinete histórico también por el número de mujeres que formarán parte de él. Como nunca en la historia, las mujeres veracruzanas estarán en el gabinete del gobierno del Estado. Y lo estarán por méritos propios, no por una concesión del gobernador Yúñez. Presento a continuación a quienes formarán parte del gabinete legal y del gabinete ampliado. Rodelio Franco Castán será secretario de Gobierno. Clementina Guerrero García será secretaria de Finanzas y Planeación. Índira de Jesús Rosales San Román será secretaria de Desarrollo Social. Enrique Pérez Rodríguez será Secretario de Educación Arturo Irán Suárez Villa será Secretario de Salud Silvia Edith Mota Herrera será Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad Mariana Aguilar López será Secretaria de Medio Ambiente Jaime Ignacio Tellez Maríe será Secretario de Seguridad Pública Joaquín Rosendo Guzmán Avilés será Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca La arquitecta Yolanda Baizabal Díaz Silva Perdón será Secretaria de Protección Civil Leopoldo Domínguez Armengual será Secretario de Turismo y Cultura Yulen Rementería del Puerto será Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Guillermo Moreno Chazarini será el Contralor General del Estado Marcelo Francisco Monfort Guillén será el Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno Alejandro Zairic Morante será Secretario de Desarrollo Económico y Portuario Elías Azad Danini será el Coordinador General de Comunicación Social Manuel Muñoz Gannem será el Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado José Luis Lagunes López será el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal y del Consejo Estatal de Seguridad Pública María de los Ángeles Ortiz Hernández será la Directora del Instituto Veracruzano del Deporte María Laura García Beltrán será la Directora del Sistema DIF, Desarrollo Integral de la Familia María Angélica Méndez Margarito será la Directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas de Nueva Creación Hilario Barcelata será el Director del Instituto de Pensiones del Estado Enrique Márquez Almazán será el Director del Instituto Veracruzano de la Cultura Víctor Manuel Esparza Pérez, quien no se encuentra presente por estar recibiendo precisamente la oficina será el Director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz Chiara Desyanir Tienda Haces será la Directora del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos Maribel Sánchez Lara será la Directora de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz Víctor Hugo Delfín Vázquez será el Director del Instituto Veracruzano de la Juventud Raúl Martínez Chávez será Director de Radio Televisión de Veracruz Alfredo Valente Grajales Jiménez será el Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz Ricardo Colorado Alfonso será el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente Enrique de Jesús Nachón García será el Director del Instituto Veracruzano de la Vivienda Las y los presentes formarán parte a partir del día de mañana del Gabinete que en dos años rescatará a Veracruz Después de rendir protesta ante el Congreso del Estado mañana a las 11 de la mañana Después de rendir protesta tendremos, llevaremos a cabo una ceremonia en la cual Las y los presentes a su vez rendirán protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Quiero agradecer a todas las veracruzanas y veracruzanos que se han comprometido a trabajar En estos próximos dos años para sacar a Veracruz de la situación que vive Muchísimas gracias por aceptar, acompañarme en esta tarea de dos años que cambiará la historia de Veracruz Muchas gracias, que tengan buen día, muchas gracias Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está nuestra página Elportal.mx donde podrá encontrar esta información y mucha más Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal